Ahora voy a montar la ballesta siguiendo las instrucciones. Es una ballesta como las de la edad antigua, pero automática. ¡Suscríbete al canal! 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 comparar estado vale esto es esperar hasta que a esperar hasta que vamos a poner que sea le damos y soltamos este y está en el puerto si justo está en el 4 vale luego tenemos que poner el motor vale está en el puerto de así que esto es que al pulsar el sensor de toque que se mueva el motor vamos a poner 80 y no vamos a poner que de una vuelta antes vamos a poner que de media vuelta vale luego queremos que espere ahí lo he puesto en medio que espere un segundo y vamos a poner un bucle para que se repita hay entonces ahora hemos puesto esto le hemos conectado al al cpu y vamos a descargarlo vale está descargado quito esto un momento que como se me ha destrozado la construcción ahora ya está no se me ha destrozado entonces metemos esto aquí ahora vale ponemos ahora voy a probar como dispara lo más importante es colocar la pelota bien y es muy difícil colocarla bien que lo voy a probar ahora mismo tenemos que poner la cuerda por aquí por este agujero puede que no me salga la primera vale puede que no me salga la primera como veis esto está siendo más difícil un momento porque esto es tan difícil porque no lo puedo consentir un momento por favor mira toma de disparado vale ya he terminado de poner la pelota en su sitio entonces hemos programado que al darle a este sensor pues que saliera disparada vale entonces vamos a verlo vamos a ver manos arriba no me puedes matar porque estoy maldita vamos a ver vamos a ver a at a a a a a a a a mi superarma de sensores.